¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a este nuevo video, video de martes, con una reacción, una nueva reacción a lo que sigue provocando consecuencias. El evento del sábado en Los Ángeles, encabezado por la pelea de Terence Crawford contra Israel Madrimov. ¿Cuál es el buque insignia de la temática de este video? Jared Anderson. ¿Por cuál razón? Porque se conocieron en esta jornada algunas novedades que son, desde mi punto de vista, preocupantes. La más preocupante es de que Jared Anderson no fue a esa pelea autorizado por Tor Rank, que es su promotora, sino que fue como consecuencia de una negociación directa de Turkel Ayşik con el propio Jared Anderson, que le ofrecieron mucho dinero, que él aceptó, y que lo que está, como todos sabemos, establecido muchas veces en los contratos de determinados púgiles con sus promotoras, es que cuando aparecen ofertas que superan aquello a lo que se han comprometido a pagarle, las promotoras que lo tienen firmados pueden aceptarlo con la condición de que la promotora vaya como socia de ese boxeador. Un caso reconocido, conocido, emblemático, si se quiere, fue el de Andy Ruiz. Andy Ruiz, cuando enfrentó a Anthony Joshua, estaba firmado por Al Heimon y PBC. Ellos lo autorizaron, pero de todos los millones que ganó Andy Ruiz, también ganó su buena porción de dinero, PBC y Al Heimon. Ahora sucedió lo mismo. Hubo que pagarle a Tor Rank, pero Tor Rank había dicho que no lo autorizaba el púgile, simplemente por una razón obvia, no estaba listo, no podía enfrentar a un rival que lo iba a vencer porque iba, en cierta medida, a claudicar sus aspiraciones y sus metas futuras. Le iba a destruir la carrera, como efectivamente sucedió. Fue un knockout logrado de una manera tan aplastante que resulta muy difícil imaginar por qué lado ahora puede zafar de ese recuerdo a Jared Anderson y recuperar lo que venía haciendo, que era de manera muy lenta, enfrentando a rivales de menor nivel, mejorando poco a poco sus defectos, porque es un púgil carismático, es de los pocos pesos pesados estadounidenses, con posibilidades de llegar a algo después de la desaparición del primer nivel de un Ty Wilder, pero se pretendía, al menos eso es lo que dice Tor Rank, llevarlo de manera lenta. Esta pelea aceleró todo, destruyó todo y, en cierta medida, se creó un gran perjuicio al boxeo estadounidense y especialmente al corazón de Tor Rank. Si ustedes me dicen, pero Tor Rank tiene firmado un acuerdo con Eturkel Asik, digamos, lo que transmite ese acuerdo es que estuvieron todos de acuerdo en que pelear a Jared Anderson. Lo que también me entero hoy es que el acuerdo firmado por Tor Rank con la empresa de Turkel Asik es muy diferente al resto, por ejemplo, el que tiene Machirun y el que tiene Golden Boy Promotion, de Oscar de la Hoya. Lo de Tor Rank es una firma de acuerdo promocional, lo que le llaman acuerdo de la lona. O sea, la promoción, en cualquier promoción, ellos tienen la posibilidad de autopromocionarse en los eventos de Top Rank y, al mismo tiempo, también tienen ciertas ventajas para negociar con sus boxeadores, como sucedió ahora. Eso no quiere decir que tengan un acuerdo en el cual Top Rank le haya cedido todo. Por lo que me informan, no tengo la plena certeza, pero desde la misma fuente, me informan de que, precisamente, con Golden Boy el acuerdo fue de puertas abiertas. Algo así como que Turkel Asik puede hacer lo que se le antoja en función a lo que ha pagado. O sea, hablando directamente, compró Golden Boy de manera indirecta. Golden Boy sigue siendo Oscar de la Hoya, pero el dinero que puso allí le permite hacer y deshacer como quiere. ¿Qué es lo que significa todo esto? De que aquí están aquellos códigos que yo les había hablado hace un tiempo atrás, de un Turkel Asik que pasa por encima, en el manejo, vamos a decir que Turkel Asik y también Dana White, pasan por arriba de los códigos y, muchas veces, de normas establecidas que tienen un respaldo legal en los Estados Unidos, cosa que, me imagino, no sucede en Arabia, donde lo legal camina por otros rumbos, por el tipo de política, por el tipo de país, porque es una monarquía y porque manda una familia y porque allí las cosas se hacen de manera diferente. Todo esto, ¿qué significa? Que ya esos códigos que utilizan para trabajar, tanto Dana White como, en este caso, Turkel Asik, pueden enfrentar algún tipo de desmadre legal más tarde que temprano. De ahí es que utilizamos esa palabra en el título de este video. Pero el punto pasa porque también, por el lado de Canelo Álvarez, del cual ahora les voy a hablar porque hubo hoy una nueva conferencia de prensa, también ha sucedido de que ha chocado contra un manejo que es muy similar, pero dentro de los códigos que establecen las normas, por ejemplo, de los Estados Unidos y lugares donde se respetan. Pero Canelo Álvarez también trabaja de esa manera. Va eligiendo rivales, firman los contratos allí en Cuatro Puertas, dentro de un recinto cerrado y establecen las reglas de su pelea en función de sus propios intereses. Lo sabemos, lo hemos denunciado y eso no es nuevo. Pero en este caso también Canelo Álvarez la vio venir. No solo la vio venir, sino que la información que tenemos es que rechazó ese famoso contrato que les había hablado de que le ofrecieron para pelear con Terence Crawford. Lo había dicho el propio Turkel Asik. Era algo así como 100 millones de dólares. El propio Canelo lo rechazó y ya vieron hoy que lo hizo con palabras bastante groseras, pero muy gráficas y muy directas, que él iba a trabajar con Turkel Asik. Estaba abierto, pero no de la manera que él lo hace. Que él no iba a postrarse como los otros boxeadores. Y creemos que en este caso Canelo tiene razón. Digamos, vamos a sacar eso hacia aquí y lo ponemos. Tiene toda la razón. Dejemos de lado todas las cosas que le criticamos a Canelo, que están ahí y las vamos a seguir criticando porque son parte del pasado. Nadie las puede borrar. Y nosotros no lo vamos a borrar. No es nuestro estilo. Pero en este caso la manera que Canelo ha manejado, su relación y lo que está sucediendo con Turkel Asik, tiene toda la razón. Porque en definitiva, lo que estamos notando es que aquello que habíamos denunciado sobre los códigos que están manejando es exactamente así. Están pasando por arriba de muchas cosas y esto puede generar problemas. Pero lo peor que puede generar, porque los problemas son entre promotores, entre Turkel Asik, y a nosotros los fanáticos no nos afecta. Lo que sí puede afectar a que puede destruir desde adentro el boxeo tal como lo tenemos concebido. Lo de Jaren Anderson ya dejó de ser una posibilidad. Ya es una luz amarilla y lo que viene es la luz roja. Han utilizado un boxeador para potenciar a otro y le han destruido la carrera, violando quizás los intereses de una promotora que es la que está trabajando encima de su carrera. Eso es lo que surge de lo que hoy supimos, las novedades que nos transmitieron a través de conversaciones, a través de nuestras fuentes. Y realmente eso es para preocupar. ¿Por qué es para preocupar? Porque la manera esa avasalladora, esa manera de llevarse por delante lo que ya está establecido, a partir del dinero, tiene que preocuparnos. Yo les había dicho, cuando les comenté el evento, en el resumen de lo que había sucedido el sábado, que había dos cosas, una positiva y una que posiblemente podía ser negativa. ¿Cuál era la positiva? De que estábamos viendo peleas interesantes, peleas competitivas, y donde iban a enfrentarse dos rivales sin que hubiera aparentemente ventajas hacia un lado o hacia el otro. Esto de Jaren Anderson tira un poco abajo lo que les habíamos dicho aquí. Lo que les dije aquí es que la gran duda es hacia dónde nos lleva esta forma de trabajar tan avasalladora, de llevarse todo por delante, de eludir los códigos, y de no tener en cuenta factores que están dentro inclusive del territorio legal en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Que en cualquier momento el desmadre se transforma en un lío legal, y los veremos a todos peleando en las cortes. Como ya peleó Canelo contra Golden Boy, como han peleado otros, como se han terminado empresas a partir de líos legales, esto puede pasar. El asunto es, ¿con quién va a pasar? Y allí es donde empieza la confusión. Turk el Ayik desembarcó en los Estados Unidos en un gran evento donde lo homenajearon, donde fue la principal figura. De hecho, yo lo puse en uno de mis videos, fue el gran ganador. Le tocaron el himno de Arabia, le dieron un premio, pero Turk el Ayik ni siquiera era el organizador. Él no puede ser, no tiene licencia de promotor en los Estados Unidos. Es decir, trabajó a nombre de otro. Si nos vamos un poco más lejos, Turk el Ayik ni siquiera es el dueño del dinero que están gastando. Él es parte de un conglomerado de dinero árabe que está siendo gastado en función de un proyecto que no sabemos lo que pretende. Si es mejorar el boxeo o terminar de hundirlo. Todo eso es posible porque definitivamente la forma en que trabajaron el evento, lo que hicieron este fin de semana, nos da a creer que hay que tomar en cuenta la posibilidad de que esa agenda que han elaborado termine acabando con el boxeo porque van a utilizar en primer lugar la misma metodología de la UFC en la cual cada peleador es un empleado de Dana White y del grupito de gente que es dueña del dinero. Allí no hay representantes, allí no hay nada. Le pagan lo que ellos quieren, hay algunos que ganan buen dinero pero el resto gana muy poco. Por eso se van al boxeo. Lo que sucedió, aquí tienen ustedes la lista de los pagos, fue algo similar. Negociaron con cada uno de los boxeadores, le ofrecieron un dinero que es un dinero importante, no le dan mucho caso a esto que están viendo aquí, que es lo que está circulando por las redes sociales, que le hayan pagado un poco más de dos millones de dólares es una broma a Terence Crawford y esto huele igual a lo que sucedió, me llama la atención que los organismos no hayan dicho nada, pero esto huele igual a lo que sucedió con Devin Heine, que liberado de culpas al libre albedrío, salió a los medios a contar que él había ganado el doble de lo que había declarado, simplemente, no, no, yo no gané tampoco, yo gané mucho dinero porque él es muy pagado de sí mismo y dijo quizás, habló de más, tan de más habló que obligó al Consejo Mundial de Boxeo a tomar una medida extrema de que iban a cambiar la forma en la cual ellos miden la ganancia de cada boxeador, no en lo que declaran sino en lo que presumen que ganó, esto fue un escándalo, lo que pasa que en aquel momento no se le dio la importancia debida y esto es más de lo mismo, Terence Crawford no cobró jamás ese dinero ni ninguno de los otros cobró ese dinero, lo harán por los impuestos, lo harán por jinetearle dinero a alguno de los empresarios que están cercanos para que no le cobren tanto, vaya a saber por qué lo hicieron pero esa lista yo no me la creo, es una lista artificial, Terence Crawford no puede haber cobrado menos de lo que cobraba trabajando con Top Rank y con Top Rank cobraba entre 7 y 10 millones de dólares, olvídense, eso es lo que ganó, él por menos de ese dinero no se suba a pelear, en ese aspecto hay que respetárselo, él tiene su nombre y lo hace respetar, por menos de ese dinero no va a pelear, así que eso es artificial, es un cuento de camino, entonces, ¿qué significa todo esto? La lista esa que todo se negoció con cada uno de los boxeadores, directamente, se obviaron muchas veces los representantes o los representantes hicieron la vista gorda, como ustedes quieran, pero ese es el método de Turkel Ayşik y lo demostró después en una comunicación donde estableció que ya dejan de lado la posibilidad de que vaya a pelear Crawford con Canelo Álvarez y se van a enfocar en apoyar a sus otros boxeadores y ya consideran a una gran cantidad de boxeadores como sus propios boxeadores, cosa que es un error, que está cometiendo un severo error porque, repito, Turkel Ayşik no es nadie, en el día de hoy simplemente es una figura que está inflando el mercado con mucho dinero, está soltando dinero y lo está, está creciendo en función de esos gastos, ¿por qué? porque puede pasar lo que en su momento ocurrió con Al Haemon, lo recuerdan, Al Haemon y PBC que tenía entre 500 mil y 1 mil millones de dólares para gastar y le dio mucho dinero a muchos boxeadores, hubo pocas peleas y después no había forma de bajar los precios de cualquier evento en función del dinero que habían inyectado, lo mismo sucedió cuando llegó Razón, terminaron hasta en la justicia con Canelo Álvarez por el dinero que le prometieron y después no le iban a pagar, le ofrecieron dinero a mucha gente y el proyecto terminó en nada, pero recuerden ustedes lo que decían de que tenían un pozo sin fondo de algo así como mil millones de dólares para gastar y llevar a otro nivel el boxeo, Turkel Ayik ha llegado con la misma historia que para nosotros es muy bueno porque hay buenas peleas pero por el otro lado puede ser que esto también le ponga una lápida al boxeo en función de que lo puedan inflar y que lo puedan destruir desde adentro porque esto de Jared Anderson es eso mismo, es destrucción desde adentro lo llevaron a una pelea que nunca podía ganar y hay preocupación en la promotora ¿qué significa todo esto? de que esto puede terminar de mala manera y el boxeo se puede ver severamente perjudicado especialmente nosotros que tenemos que ver buenas peleas porque puede haber un lío grande en camino a nivel de las propias promotoras alguna que se pueda sentir estafada alguna que en determinado momento diga que este no era el dinero que me prometieron cualquier otra promotora que estén trabajando con sus boxeadores sin tenerla en cuenta hay muchas posibilidades que se dé digamos que se encienda la granada del desmadre por algún lado y después está lo otro este Turk el Ayik puede desaparecer de un momento al otro y deja todo el mundo colgado porque él no es una figura central del gobierno árabe él es un representante y no sabemos cuál es la ruta que va a seguir ese dinero que están inyectando y no sabemos qué es lo que pretende ese proyecto que tiene una figura peligrosa para el boxeo como lo es Dana White de ahí a que todo lo que ha sucedido en esta jornada realmente ha sido preocupante están empezando a gastar un dinero enorme si tenemos en cuenta que para competir con el evento de Canelo Álvarez le han inyectado 17 millones de dólares o más al programa de UFC en Las Vegas ahora el 14 de septiembre si tenemos en cuenta de que en el evento de este sábado solamente en pirotecnia gastaron 200 mil dólares si tenemos en cuenta lo que le costó poner a Eminem a hacer un concierto absurdo en un evento donde se tocó hasta el himno de Arabia homenajeando a un empresario que todavía no tiene nombre en los Estados Unidos todo esto nos convoca a preocuparnos y a pensar de que por detrás de las bambalinas se está gestando allí una guerra que quién sabe a dónde lleva el boxeo lo que yo siento es que lo de Jalen Anderson es el comienzo de algo que no sabemos cómo va a terminar ese es el punto del video de ahí entonces a que lo que viene a continuación que vamos a seguirlo muy de cerca somos de los pocos que habla de estos temas vamos a seguir haciéndolo pero lo que yo hoy me entero desde allí desde el hígado de Top Rank realmente es para preocuparse y preocuparse no por los líos que tengan estos empresarios que están cuidando su dinero que es mucho dinero que tienen que en definitiva a nosotros ni nos va ni nos viene esos líos internos sino lo que sobre para los fanáticos que sean las faltas de peleas los inconvenientes para cuadrar después por los aspectos legales que puedan poner en el medio eso sí nos tiene que preocupar y eso al final del día es aquella parte mala que les dije que yo todavía desconocía pero que la había porque lo bueno es que hay buenas peleas lo malo no sabía que era ya lo sabemos es la falta de códigos del empresario árabe y lo que puede generar dentro del mundo del boxeo como lo dice el título un verdadero desmadre